hola a todos hoy les voy a hablar sobre el ajo o allium sativum modos de conservación como medicina se utilizan los bulbos de esta planta dejada secar al sol pero tienen mayores propiedades terapéuticas y se consume fresco de nuestro huerto y con el perfume y olor característico el ajo crudo tiene una molécula inactiva que se llama aliina y una vez que se corta con el cuchillo se tritura ésta se convierte y se transforma en alicina que es una molécula activa curiosidades el uso de esta planta resale al siglo 30 antes de cristo era alimento y medicina para los babilónicos para los egipcianos para los judíos y los árabes fue usado por los obreros que alzaban las piedras de las pirámides de gitse bajo la cuarta dinastía egipciana en el siglo 14 existió una gran epidemia de peste en europa llamada la peste negra sólo los consumidores habituales de ajo pudieron escapar al contagio en el interior de la máscara que usaban los médicos del siglo 14 ponían hierbas y medicinas para poder evitar el contagio con la peste en el siglo 17 durante la peste inglesa una familia queda inmune al contagio había almacenado grandes cantidades de ajo en la propia casa a fines de la primera guerra mundial el gobierno inglés compra grandes cantidades de ajo para distribuir a los soldados que regresan del frente después de una larga guerra los dejó debilitados físicamente con pocas defensas a las agresiones de los varios agentes patógenos muchos devastados de la diarrea con parásitos intestinales con infecciones al aparato respiratorio debido a la intemperie al frío con un cuadro sanitario similar la única solución era el ajo en la segunda guerra mundial en el frente ruso los soldados del kremlin se curaban las heridas con ajo estos son los años en los que fue descubierta la penicilina e inconscientemente el ajo fue llamado la penicilina de los rusos propiedades terapéuticas antiséptico antiespasmódico diurético espectorante hipotensor tónico antiparasitario antioxidante dificulta la degeneración celular antibiótico antitumoral antitrombótico ayuda al sistema nervioso ayuda en la formación de colágeno reduce la fatiga elimina granos y puntos negros purifica el hígado protege los huesos antianémico disminuye el colesterol y enfermedades cardiovasculares ayuda a resistir a las infecciones aumentar los jugos gástricos y el flujo biliar espasmolítico sobre todo en el colon antidiarreico ayuda a las enfermedades del aparato respiratorio enfriamiento y también ayuda a resolver trastornos en fumadores crónicos para uso externo sirve para llagas heridas callos verrugas antiséptico para la caspa para el cuero cabelludo debilitado para la pérdida de cabello para espinillas puntos negros dolores de huesos ayuda a combatir el mal de oídos la artritis artrosis mal de siática fortalece las uñas para las mialgias o dolores musculares y reumáticos en general modos de uso primer modo jugo el bulbo de la planta se utiliza con un aparato eléctrico para moler y se extrae el jugo se toman 20 gotitas tres veces al día segundo modo cataplasma o un guento machacar 10 dientes de ajo en un mortero hasta reducirlo en pulpa agregar medio vaso de aceite de oliva y mezclar enérgicamente para masajes y dolores a los huesos tintura 25 gramos de dientes de ajo triturado finamente en 100 ml de alcohol a 75 grados se filtra se conserva en botellas oscuras con gotero se toman 25 gotitas dos o tres veces al día en una tizana o té tibio principalmente indicada para arteriosclerosis e hipertensión cocción usar de tres a cinco cabezas de ajo enteras o bulbos machacados hasta reducirlos en pulpa agregar el doble de peso en agua es decir por ejemplo si tenemos 70 gramos de ajo 140 ml de agua se le agrega azúcar en la misma proporción del agua es decir 140 gramos de azúcar siguiendo el ejemplo mezclar y disolver todo se toman dos a tres cucharas de sopa al día quinto modo cura búlgara la siguiente cura está prohibida personas con la presión baja a personas con úlcera gastrointestinal a personas con hipercloridria quiere decir acidez al estómago a personas con enfermedades de la piel en una botellita por ejemplo de 300 ml de buen cierre se llena un tercio con ajo en pulpa o en ajo molido el resto se llena completamente con alcohol puro y eso se deja reposar o macerar por 20 días sin filtrar con el ajo en el alcohol después debe tomar una gota el primer día dos gotas el segundo día tres el tercero y así sucesivamente hasta llegar al día 25 después va descendiendo de uno en uno 24 gotas 23 continuará hasta llegar a una gota la cura completa será entonces de 50 días esta cura se realiza una vez al año y es particularmente indicada para personas de media edad over 40 para prevenir enfermedades del aparato circulatorio sexto modo de cocción se utilizan de 8 a 30 gramos de ajo unidos a un litro de leche se calientan y eso se bebe tibio durante la jornada principalmente indicado para la tos asmática séptimo modo para uso externo la mejor manera de preparar el remedio es con ajo fresco molido o machacado mezclado con aceite alcanforado lo compramos en farmacia si no tenemos dinero podemos preparar con aceite de oliva y hojitas de romero que tiene alcanfor contraindicaciones está contraindicado a las personas que sudan de mal olor porque puede intensificar mal olor a las personas que están adaptando a sus bebés porque puede dejar en la leche con sabor amargo con intestino irritable presión baja puede provocar diarrea y vómito a las personas alérgicas está contraindicado la alicina puede interactuar negativamente a las personas que prenden fármacos anticoagulantes a las personas que están realizando una terapia contra el vih que están saliendo recién de un intervento quirúrgico y está prohibido también calentar el ajo cocido digamos a más de 60 grados de temperatura porque pierde todas las propiedades terapéuticas bueno eso es todo cuídate mucho come cosas frescas y sanas y a vivir mejor hasta pronto